Bienvenido al día con Amanda Demanda, su abogada de accidentes. Quiero invitarles a todos que disfruten de este espacio informativo, divertido y lleno de buena vibra. Para mí es un placer especial poder pasar la tarde prestando información importante sobre la ley que siempre está cambiando con la meta de ayudar a nuestra comunidad hispana en los momentos de necesidad. También les quiero invitar a grabar mi número que está en pantalla por si tiene alguna pregunta durante el programa 305-505-100. Y con esto vamos al tema de resbalón y caída. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que saben lo que es un resbalón y caída en la parte legal, pero en realidad no saben. Uno no tiene que resbalarse y caerse para llevar un caso de lesiones personales contra un establecimiento. Hay personas que se resbalan y no se caen, se llegan a agarrar al carrito de compras o algún estante, pero se lesionan igual porque al deslizarse y tratar de agarrarse se puede lesionar un hombro, por ejemplo. También hay casos en el cual alguien se tropieza y se cae. Eso es un caso de lesiones personales. Si estás en una tienda y algo te cae encima y te lesionas, es un caso de lesiones personales. Básicamente hay muchos hechos diferentes en el cual una persona se puede lesionar que se puede llevar un caso. Por eso es tan importante que si usted se lesiona en un establecimiento, en una tienda, en una propiedad y le parece que fue por la negligencia del lugar, llama a la oficina de nosotros. Nosotros repasamos los detalles y todos los hechos y le dejamos saber si tiene un caso o la posibilidad de un caso. Así que no se lesione y se quede en la casa con el dolor sin llamar a la oficina de nosotros porque la consulta es gratis y a usted le puede beneficiar entender bien si tiene la posibilidad de llevar un caso. En Florida, este tipo de casos se llama premises liability, que es la responsabilidad de un propietario para asegurarse de que las personas que ellos están invitando a su tienda para que vengan y gasten dinero y compren, estén comprando en un lugar que es sano, que no tiene peligros y que uno no va a terminar lesionado. Ahora no quiere decir que las tiendas están haciendo esto intencionalmente, pero si hay una negligencia, hay un caso de lesiones personales y que es una negligencia. Una negligencia es en la situación en la cual a lo mejor hay un desnivel en el piso o una alfombra vieja que se sigue moviendo cuando alguien le va caminando arriba y uno se tropieza. La tienda debe de saber que hay muchas personas caminando por ahí, que eso ya se desgastó y tienen que poner una alfombra nueva. Al no cambiar la alfombra, ellos están cometiendo una negligencia. Ahora, si hay un derrame, si hay una nevera que lleva chorreando, liqueando, con agua saliéndose, que ellos saben que está rota y no han hecho nada para repararla y alguien camina por ahí, hay un charco y uno se desliza y se cae, un caso de lesiones personales. Pero no se abruma usted tratando de ver si tiene un caso de lesiones personales cuando simplemente nos puede llamar a nosotros, para nosotros, los expertos en la ley, poder indicarle que otros pasos hay que seguir para asegurarse de que podamos llevar un caso. ¿Por qué? Si usted sufre una lesión en una tienda, vamos a hacer el ejemplo de una tienda, un resbalón y caída en una tienda, en un supermercado, el momento que pasa es muy importante que tome fotos del área, que tome fotos de qué fue que causó el accidente, la caída, lo que le haya pasado y que haga un informe con la tienda. Hay dos razones por la cual hacer esto. Primero, que todo el mundo ya andamos con un teléfono que tiene una cámara disponible. Así que es bien fácil, tomen una foto, tomen un video para entender qué fue que causó el accidente. Porque la mayoría de los casos de resbalón y caída, tropezón y caída, o si uno está en una silla que se cae o está en un desnivel en el piso, hay una alfombra gastada, la mayoría de estos casos, la parte peligrosa es algo que se mueve, es algo que no debe de estar donde está, que causa el accidente. Así que después que uno se cae, limpian el derrame. Después que uno se tropieza con la escalera que estaba mal puesta, quitan la escalera. Después que la alfombra hizo que uno se deslice, botan la alfombra. Así que si uno toma fotos de esa evidencia inmediatamente y llama a la oficina de nosotros, nosotros le ponemos a la compañía en aviso que tiene que grabar los videos que tengan en la tienda, cualquier foto que tomó el manager de ellos o que nos den toda la información que ellos tengan sobre el accidente. Por eso es importante también que usted haga un informe con la tienda. Al hacer un informe con la tienda, la mayoría de estas compañías grandes saben que ellos tienen un protocolo que tienen que seguir. Porque ellos saben que si la persona resulta estar lesionada gravemente, va a venir una demanda. Al saber eso, ellos tienen que grabar los videos que existen en esa área, tienen que asegurarse de tomar los detalles de la persona para que la aseguradora de ellos lo pueda comunicar si nosotros le ponemos un aviso que vamos a llevar un caso. Así que no se vaya de la tienda sin hacer un informe y tomarle foto a lo que le causó la lesión. Es muy importante. También quiero repasar por ejemplo los casos en los cual algo le cae encima a una persona. Esto pasa mucho en la ferretería porque son los tipos de tiendas que tienen los estantes abiertos y tienen muchas, venden la mercancía ya en cajas, no necesariamente las ponen en pedazos separados. Como por ejemplo si uno va a comprar un shampoo o un detergente viene en su envase solo. En la ferretería uno va a comprar normalmente equipos o cosas más pesadas que vienen en cajas. Y esas cajas cuando las empiezan a poner una sobre la otra se pueden caer de los estantes fáciles pero pueden causar una lesión muy grave y mucho dolor en ese momento. Entonces en esos tipos de situaciones también es necesario tomar fotos y hacer un informe porque eso también es igual que un resbalón y caída en el sentido de que nosotros vamos a tener que comprobar la negligencia. La manera que en Florida nosotros podemos ganar un caso de negligencia en un resbalón y caída es comprobando que lo que causó el accidente era algo que se podía haber prevenido. Que la tienda puede haber hecho, limpiado esa hilera antes de que el derrame siguiera ahí en el piso. Así que si el derrame tiene marcas de carrito o pisotones o lleva tiempo ahí, eso quiere decir que la tienda no se está ocupando de tener todo limpio y listo para sus clientes. Así que ya lo saben. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o se ven en una situación en la cual tuvieron un accidente en una tienda, en una propiedad, donde sea, llame a la oficina de nosotros. El número está en pantalla, es bien fácil, la consulta es gratis y lo digo mucho, pero es a propósito porque a veces me llaman después que ha pasado una semana, dos semanas y es muy tarde. Nosotros queremos ayudarle a recibir la compensación máxima y la única manera de hacer eso es si nosotros como la oficina legal de usted, representante legal, le manda un aviso a la tienda inmediatamente. Así que ya lo saben. Para aquellos que me quieran contactar, el número es fácil, está en pantalla 305-505-100 o también pueden escanear o apuntar su cámara a esta imagen en la pantalla para grabar el contacto en su teléfono de la oficina de Amanda Demanda. Así me tienen ya en su teléfono si me quieren mandar un mensaje a través de WhatsApp, alguna pregunta o hasta un chiste. Ahí tienen mi contacto, estoy disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¡Pare! Si estás en un accidente, no hagas nada hasta que hables conmigo. Cuando yo tuve un accidente, yo paré y dije, no voy a reportar nada con la compañía de seguros hasta que hable con Amanda Demanda. ¡Ten cuidado! Después de mi accidente, yo tuve mucho cuidado. Llamé primero a Amanda Demanda. Yo demandaré por la compensación que te mereces. Amanda Demanda me consiguió una gran compensación. Obtuve 20 veces más de lo que me ofreció la compañía de seguros. Amanda Demanda. 305-505-100. Cuando yo tuve un accidente, el seguro solo me quería dar 15 mil dólares por mis daños. Pero Amanda Demanda vio mucho más y ella demandó por el valor verdadero. Amanda me consiguió 50 mil dólares. Amanda me consiguió 315 mil dólares. A mí me consiguió 165 mil dólares. No permita que las compañías de seguros te paguen el mínimo cuando nosotros te obtenemos el máximo. Llama Amanda Demanda. 305-505-100. ¿Accidente de auto? Amanda Demanda. ¿Resbalón y caída? Amanda Demanda. ¿Accidente en Uber? Amanda Demanda. ¿Lesionado? Amanda Demanda. La abogada que demanda al máximo sus derechos. Trabaja día y noche hasta que usted reciba una compensación justa. Y te trata como familia. Contratar al abogado correcto hace una gran diferencia en su caso. La consulta es gratis y no pagas nada si no hay compensación. Llámame Amanda Demanda. 305-505-100. Cuando yo tuve un accidente, Amanda demandó por mí. Amanda Demanda por mis derechos. Amanda Demanda por la máxima compensación. Amanda Demanda por justicia. Amanda Demanda por lo que uno se merece. Nuestra firma de abogados tiene la experiencia y el equipo que tú necesitas para obtener la mejor compensación. Es simple. Después de tu accidente, llama Amanda Demanda. 305-505-100. Después de un accidente, muchos preguntan, ¿cuánto tengo que pagar para que seas mi abogada? La respuesta es nada. No cobramos si no ganamos. Y en caso de un resbalón y caída o un accidente de Uber, nada. Si eres víctima de un accidente, tú no pagas nada si no ganamos tu caso. Amanda Demanda por mis derechos. Así que ya sabes, si te chocan, llámame Amanda Demanda. 305-505-100.